Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Luisa Collins. Y Juan Carlos Gutiérrez, las propuestas de leyes anti-inmigrantes ya son discutidas en la legislatura del Estado, mientras muchos en las calles de Denver expresan sus temores. Una de las propuestas discutidas hoy se enfoca en las empresas y los trabajadores, mientras la otra sigue el ejemplo de la 1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración indocumentada. Carlos Raúcedo salió en busca de reacciones. Temor, incomodidad y frustración es el sentimiento generalizado entre muchos de los residentes de Denver, así como por parte de grupos defensores de los inmigrantes. El debate por las propuestas de ley calificadas como anti-inmigrantes apenas comienza. A la hora que nuestros amigos republicanos llegaran al poder, sabíamos que ellos iban a empezar a buscar leyes similares a la de Arizona. Esta tarde en la legislatura estatal comenzó lo que algunos califican como un ataque a la comunidad inmigrante de Colorado, pero un comité del Senado rechazó la medida SB 11054, similar a la ley de Arizona. No queremos que Colorado se convierta en un estado de odio, en un estado racista donde la gente tenga miedo siquiera de llevar a sus hijos a la escuela, por temor a que un policía los pare solamente por su aspecto. El temor de ser perseguido por el aspecto físico es un sentimiento que ya está golpeando a la comunidad hispana en nuestro estado. Siento mucho miedo, siento escalofríos cuando estoy, lo que trato de hacer es mejor como esquivar al policía. Todos los días salimos, nosotros salimos y salimos pensando en, vamos a ver si veníamos para atrás, ¿me entiende? Quién sabe si el policía, quien no, esta policía nos pare y luego un policía es malo y se lo lleva a una a la cárcel. El rechazo de la propuesta SB 11054 representa un alivio para muchos en el estado, pero según las organizaciones defensoras de los inmigrantes no es suficiente. El gobierno federal debe de ponerse a trabajar en una solución real, que de una vez por todas arregle lo que está sucediendo. Otra de las medidas discutidas hoy en la legislatura estatal es la SB 11129, que obligaría a las industrias del estado a utilizar el sistema de verificación de empleos para nuevas contrataciones. Situación que, según analistas, aumentaría el desempleo en Colorado. Esto en lugar de generar trabajos, va a cortar trabajos. Las compañías van a dejar de contratar personal. Una encuesta de la organización Westat arrojó que un 54% de los trabajadores indocumentados han pasado a la verificación del sistema eVerify, el cual presenta fallas generales según expertos, además de no detectar el robo de identidad. Si usted es un ciudadano, aunque no tenga nada que ver con los inmigrantes, usted ya no es un inmigrante, es un hombre blanco, no importa. Usted puede verse afectado con este sistema. Los propulsores de la medida SB 11129 indican que el sistema es justo y da prioridad laboral a los residentes legales y ciudadanos. Otras cuatro propuestas catalogadas como antiinmigrantes serán discutidas en la legislatura en los próximos días. Carlos Rauseo, Noticias Univisión Colorado.